¡Aquí está en la iglesia, Señor! ¡Llénala de aceite!x3 ¡Llénala de aceite!x3 ¡Llama, llama, llama, llama! ¡Mcomedos ahora! ¡Jesus! ¡Venga, llame, llame! ¡Home, llame! ¡Llama, llama! ¡M textured ahora! Jesús, vení, 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 me llevó la hora. Señor, lléna lo de aceite. Lléna lo de aceite. Aquí está mi hermano. Señor, lléna lo de aceite. Lléna lo de aceite. Lléna lo de aceite. Llévame, 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 Jesús ahora. Jesús, vení, 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 venga, que llevó la hora. Jesús, ven, 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 ven Jesús, ven, 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 ven Jesús, ven, 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 ven Jesús, ven, 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 ven Todo lo que nos dirá, alabé al Señor, alabá de sol y luna, que nosotros todos los hombres, alabá, vive en el sí, el nombre del Señor. Alabá, vive en el sí, el nombre del Señor, todo lo que nos dirá, alabé al Señor, alabá de sol y luna, que nosotros todos los hombres, alabá de sol y luna, que nosotros todos los hombres. Alabá, vive en el sí, el nombre del Señor. Alabá, vive en el sí, el nombre del Señor. Alabá, vive en el sí, el nombre del Señor. Alabá, vive en el sí, el nombre del Señor. Alabá, vive en el sí, el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!